Mi nombre es Daniel Chávez Cruz Yacarys Rodríguez Me llamo Fabio Mi nombre es Gus Soy Angeli Jarawan-Irete Es Diego Gil Soy colombiano Soy venezolana Mi nacionalidad es indiana Soy de Italia Y soy colombiana No importa el país donde esté, me gusta mucho ayudar La parte del aporte social es como una parte de tu vida Que está bueno explorar, te llena por dentro A mí siempre me ha gustado ser parte de algo Ayudar de alguna manera en cualquier parte donde esté Be generous to everyone and wherever you go Because that's what will take you ahead in life En Australia no hay gente que tiene hambre Que no faltan un techo Que no faltan las cosas fundamentales Yo después de ver cómo viven esa gente No puedo volver a mi mundo perfecto sin pensar en ellos Y vivir mi vida solo por mí Que existe como la responsabilidad social A ayudar y mejorar el mundo poco a poco En ISF encontré una familia Encontré personas de verdad Que están de acuerdo conmigo en algo súper específico Que es la parte social Bueno, aprendí el valor del trabajo de cada persona Y encontré como satisfacción en el alma, ¿saben? ¡Gracias! ¡Gracias!